Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle me separa Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor En busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar Mañana asomará Su cara angelica Y mi amor En busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar Mañana asomará Su cara angelica Música Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Y nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar Y a la hora de cenar La cena se enfrió en su plato Y alguien la escuchó llorar Y a la hora de cenar 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 Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Y a la hora de cenar A su edad Es tan común llorar A mi amor Cuando se va Se va A mi amor Cuando se va Se va Y a la hora de cenar 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 Gracias.